Brindo una vez más por mis amigos, los que solo están en mi corazón No te salen ven acá contigo, porque ya te fueron y no volverás El recuerdo siempre está, aunque no lo quieras, aunque no lo quieras En mi mente siempre está, aunque no lo quieras, aunque no lo creas Y un lugar vacío en una mesa, un lugar que nunca se podrá llenar De la colima de mi cabeza, solo una venganza puedo yo pensar El recuerdo siempre está, aunque no lo quieras, aunque no lo quieras En mi mente siempre está, aunque no lo quieras, aunque no lo creas Brindo una vez más por mis amigos, los que solo están en mi corazón No te salen ven acá contigo, porque ya te fueron y no volverás El recuerdo siempre está, aunque no lo quieras, aunque no lo creas No lo quieras No lo quieras